Los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral iniciarán su periodo el 1 de agosto de 2024 y finalizarán el 31 de julio de 2029. Las cernas ya están presentadas a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ¿cuál es el perfil que deben cumplir? Evaluar la trayectoria y la experiencia de las personas que van a llegar a ese cargo. Pero hay algo que es importante sobre lo que se ha avanzado en los últimos años en El Salvador y es el hecho de que los funcionarios de segundo grado no deben de tener vinculaciones ni formales ni materiales con partidos políticos. Aunque no es un requisito ejercer como abogado para aspirar a una magistratura de este tipo, Álvaro Artiga, politólogo, piensa que sería ideal que el candidato lo ejerza. Si es abogado, además conoce el área electoral, tiene el título, eso ya va dándole una cierta profesionalización a la magistratura en el caso del Tribunal Supremo Electoral. Y aunque las ternas ya estén presentadas ante la Asamblea Legislativa, existe una preocupación para Carlos Araujo, ya que afirma que estas incumplen con el perfil para ocupar los cargos en el ente colegiado. La terna de los tres partidos políticos tiene un denominador común. Todas las personas que aparecen en ese listado tienen vinculación partidaria. Eso está prohibido, hay jurisprudencia que prohíbe eso. Y si se han puesto de acuerdo, me preocupa de sobremanera que la oposición sea puesto de acuerdo con el gobierno en eso. Porque tú, si negocias algo, das algo a cambio también. Al hablar de retos, aumentar los niveles de participación electoral forman parte de los puntos que deberán enfrentar los nuevos magistrados. Y mostrar sobre todo capacidad, profesionalismo, transparencia también de su gestión para que gane credibilidad entre la población. Detener todo el tema de violaciones a la propaganda electoral. Creo que es un elemento importantísimo que en las últimas dos elecciones hemos visto cómo se viola eso. Para estos expertos, quienes se integren como magistrados del ente colegiado, deben aportar autonomía e independencia a la institución, con el fin de impartir justicia y tomar las mejores decisiones en materia electoral. Para El Noticiero, Tatiana Iraeta.